Queridos hermanos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa invitación eterna que nos ha dejado el Señor, como es la oración. Poder creer que verdaderamente Jesús nos escucha. Poder creer, sin duda, con toda certeza, de que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente se hace presente, aunque no lo estamos viendo, Él está allí. Cuando nos reunimos aquí en oración a pedirle a nuestro Padre y a dar gracias, porque si lo creyésemos, y solo imaginar que es con Dios con quien nos vamos a reunir, su sola presencia, todo lo puede transformar, cambiar, restaurar, liberar. Hoy, créelo. Y dile a Cristo, sí. Dile a Cristo, Señor, si algo me puede alegrar en mi vida, es poder estar a tu lado, poder saber que vas a ver a mi corazón compartiendo las alegrías, mi gratitud, Señor. Y especialmente mi gratitud, porque me has permitido creer que me escuchas, que estás allí. Y me arrodillo no porque digo en honor a ti, sino porque es que tu sola presencia es tan grande y gloriosa, Señor, que no te podríamos recibir de otra manera. Hoy, cree, dile a tu mente, sí, es posible, porque es Dios. Si yo creo en Jesús y no creo en que es posible o sea verdad, entonces estoy contradiciendo, porque es la misma palabra la que lo dice. Entonces, ¿por qué sí crees que Jesús existe y es el Hijo de María? Y entonces, ¿por qué no crees que Él está diciéndote todo el tiempo? Ven, reúnanse en mi nombre, reúnanse en familia, reúnanse con los amigos, con la comunidad. No solamente fui a la misa, se trata no de orar, se trata de que el Señor nos ha invitado, nos ha prometido que ahí va a estar. ¿Por qué le despreciamos esa invitación a Cristo? ¡Qué desprecio no querer recibirlo! Donde dos o más de ustedes se reúnan aquí en la tierra, en oración, a pedirle a nuestro Padre. Él nos va a conceder, Él nos escucha, claro que sí, porque dudas, que más honor y que más grandeza que postrarte, convencido de que el Señor está allí, tan inimaginable, y tan grande que no podemos tener capacidad humana para entenderlo. Postre las rodillas, hermano, te invito con humildad a hacer la experiencia más hermosa que vas a tener. Dobla rodillas y dile, sí, Señor, aquí estoy. Haga en mí, Señor, tu voluntad. Señor, perdona mi duda, perdona mi distracción, perdona mi incredulidad, Señor. Me postro y te ruego que por tu gracia y por tu amor quede convencido, Señor, y con deseos de hacer tu voluntad a esa invitación, Señor. Perdónanos cuando nos cuesta rezar el rosario y peor cuando decimos, no, Señor, perdónanos, Madre Santísima, María, la madre de nuestro Señor Jesús, esa que escogió de nuestro Padre de tantas mujeres. la que supo aceptar la voluntad de nuestro Padre y no sabía de qué se trataba. La que vivía cada día con humildad, verdadera humildad, no es que yo creo que soy humilde, no. Hoy doble la rodilla y dile a nuestro Padre, Padre, perdona lo miserable que soy. Padre, perdona mi duda y mi soberbia si nada soy. Padre, ten compasión, Señor, porque soy pecador y me he creído bueno, quizá un peor. Oh, Padre, bendito, miserable, me presento ante ti, indigno, aunque a veces me creí, porque eso es lo que Satanás quiere confundirnos, Padre, hoy. Esme aquí ante ti, Señor. Lava esta carne y sana la glorioso Señor, purifícala, líbrala de toda enfermedad, de todo virus. de toda maldad, de toda impureza, de todo órgano extraño que nos pueda dañar. Y dele nuestra alma la oportunidad, Señor, de verdaderamente poder reunirnos contigo, oh Dios, poder creerlo. oh Padre, bendito y eterno, alabado y bendito tú mi Dios. Perdón, Señor, perdón cuando no he podido creerlo y lo he hecho por tradición y algunas veces sin ganas. Perdón, Señor, cuando no lo hago, cuando me olvido de ti. Perdóname, Señor, cuando me pregunto cuántas horas, Señor, yo me he reunido contigo, cuántas horas yo he estado a tu lado aunque no te vea. Perdón, Señor, perdón cuando te creo como alguna posibilidad y perdón cuando saco mis conclusiones inmorales, viciadas porque no creo en ti. Porque si yo creíse en esa vida nueva, Señor, esa vida que has prometido porque venciste la muerte, porque aquel pueblo te volvió a ver, Señor, vivo. Y esa es nuestra esperanza, Cristo, porque has prometido que para todo aquel que cree y viva de esa manera a la que tú nos invitas, que es amando, que es no robando, que no es abusando de la inocencia, del noble, porque nos queremos más inteligentes y más listos y más astutos. Y se nos olvida que Dios lo ve todo y quieres aparentar y quieres esconder. Habrá en ese corazón que Cristo nos pide Dios. Oh, Padre, por eso a ti clamamos. Señor, a ti alzo mis manos, Dios bendito y eterno, que tus pueblos, Señor, te sientan para que de rodillas clamen, Dios bendito, tu perdón. Ese perdón hoy te lo pido, mi Dios, por todas las veces que no hice el bien, por todas las veces que ignoré el dolor de mi hermano, de mamá, de papá, de aquel amigo y mentí diciendo que no lo sabía. Y perdón por cada barbaridad de la que hacemos, Señor, que sinvergüenza contigo, poco nos importa. Y después vamos a la misa porque mamá nos manda. hoy, Padre, a ti alzo, Señor, mis manos para que me ayudes a creer, a comprenderlo. Penetra, Señor, mi mente. Penetra mi cerebro, Señor, y toca mi corazón. Y siente, Señor, mi deseo porque vivas en mí. Mora en mí, Señor. Yo quiero, Señor, ser transformado. Yo quiero creer, Señor, que verdaderamente hay una vida nueva. Pero tengo que ser sincero, Señor, contigo. Aún no lo creo porque no vivo como tú me pides. Aún vivo mi vida como yo creo que me la merezco porque tengo el derecho de los hombres. No el consentimiento de Dios. Perdón, Padre. Perdón por no poder y perdón porque ni siquiera lo creemos. Aquí está mi corazón, Señor, abierto a ti para que tómalo, revísalo, corrígelo, sánalo, transfórmalo. Te pido, mi Padre, un corazón puro y noble como el de Jesús, lleno de fe y de esperanza como el de María y juntos sea nuestra esperanza para que podamos comenzar a entender que existes, que estás allí. ¿Por qué dudarlo si tú existes y a ti quién te hizo? Satanás hace que tú creas que es la evolución y nos conquista con los placeres de la vida. Te hace creer que te mereces. ¿Sabes qué dice Satanás, hermano? Tonto, vive la vida. Anda, mira y disfruta. Tienes dinero, tienes la posibilidad. Y entonces nos conquista el lujo, el placer, saciar la carne, aprovecharme del noble, levantar calumnias y despreciar y hasta no hacer cosas en favor de Aquel por la envidia de que lo ves prosperar. Hoy dile a Cristo que te lave, hermano, dilo. Yo te lo pido, Dios, lávame. Señor, déjame ver donde no puedo. Déjame escuchar tu verdad. Dame el discernimiento, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, para ya no ser confundido y creer que existes y poder vivir a tu manera, Cristo. Para que quiero el placer de la carne y el dinero que pasarán diez generaciones y aún no se habrá gastado si mantienes a todos a todos con los mejores lujos. Pero, ¿qué de los ofrecimientos maravillosos? Esa promesa de Dios, ¿por qué no la quieres creer? Si igual tu vida va a terminar y no sabes cuándo, puedes vivir mucho, puedes vivir poco, pero vivimos llenos de arrogancia y de soberbia, de cómo luzco y quién tiene más poder y quién es el que manda y quién es el que más se luce. Y nos sentimos orgullosos. Dios, perdón, Señor, porque soy miserable e indigno de tu amor. Pero mira mi corazón abierto a ti para que ayúdame, te ruego, cámbialo, te suplico. Padre, ayúdame a convencerme de tu verdad, Dios, porque si así fuera, Señor, mi deseo por estar contigo sería constante, porque ese amor que emana de ti, esa gracia hoy, Señor, levanto mis manos para que la derrame sobre mí, que esa misericordia desbordante toque mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi vida. Señor, dame la alegría de vivir, Señor, restáurame, Señor, creo que me estás tocando, Señor, creo que me estás transformando, Señor, creo que grandes maravillas estás haciendo en mí. Gloria a ti, aleluya, te alabo y te bendigo, divino, Señor, hoy y siempre, porque grande es tu misericordia, porque amas sin condición, porque perdona, Señor, al más perverso y al más malvado cuando ves en su corazón sincero dolor de haber hecho lo que se hizo. Te alabo y te bendigo, mi Dios. Toma mi mano, Señor, déjame caminar junto a ti, Jesús. déjame sentir el deseo para que esa presencia tuya en la oración me ayude, me motiven y me inspire a reunirme con mis hermanos y poder creerlo todos aquellos que decimos creemos en Dios y Dios vive y quien tiene un amigo a quien dice querer y apreciar y no lo quieres ver ni te quieres encontrar con él y encima no sabes si de verdad es una amistad porque no sabes si existe pero crees en Dios quien que ama o quiere ser amado quiere aquel amor distante quien aquel que encuentra ese gran amor quiere estar lejos quien que verdaderamente ama no quiere sentir ese compartir nuestro padre nos espera es como aquellos hijos que que poco les importa papá y mamá porque no creen en Dios porque si creyeran en Dios sabrían que eso le condenaría su alma no honrar al padre y a la madre y a pesar de su miseria sí porque tú también eres pecador porque tú también puedes ser señalado por tus hijos porque dice nuestro señor Jesús no mires la estilla del vecino en su ojo mira el tronco que tienes en el tuyo porque nuestro señor Jesús nos invita a que no juzguemos a que no levantemos falsos testimonios a que amemos y el amor aparta la envidia y aparta el rencor y aparta ese que yo no puedo perdonar y que me dejo traumas y que no puedo superarlo porque la sociedad tiene que creer que tenemos orgullo y ese orgullo hay que respetarlo y que orgullo tuvo Cristo aquel que no está dispuesto a llevar su cruz no es digno de seguirme porque tenemos que pagar por el precio del pecado y porque tenemos que amar a un aquel que nos desprecia y que tenemos que perdonar porque Jesús nos enseñó en el Padre nuestro que nos va a perdonar nuestros pecados en la misma medida en que nosotros perdonemos a nuestros hermanos y que aprendamos a perdonar como perdonó Jesús desde la cruz a pesar de los azotes a pesar del desprecio de aquellos salivazos de aquel abandono del pueblo de aquella traición de Judas de aquella negación de Pedro de aquel pueblo que sanó y que luego levantó las manos para que lo crucificaran y hoy cuantos de nosotros nos alegramos porque a mi amigo y a mi vecino y hasta a mi propio hermano no logró aquella posición y aquella profesión ni tiene aquel nivel económico porque si no yo me voy a sentir menos te alabo y te bendigo mi Señor y perdona Señor esta alma para que un día por tu amor y tu misericordia pueda estar allá en tu presencia y permita Señor que yo pueda aparcar de mí esa sensación de sentirme listo o la lista porque Satanás que te conquista para conducirte por los caminos que aunque todos lo están haciendo no son los que Dios espera y no creas y no creas que porque todos lo hacen es lo correcto oh Padre bendito hoy te doy gracias hoy te doy gracias y te pido fuerzas para que yo pueda renunciar a toda esa vanidad sobre todo que pueda creer en ti Padre ante tu presencia quiero vivir de rodillas porque glorioso eres que toda rodilla Señor se doble ante tu santo nombre gloria a ti aleluya toma mi mano y guíame Señor y varemos Señor de ti nuestro templo nuestro gran amigo y creyendo que estás verdaderamente allí Señor nada nos será negado y sanaré por tu gracia y por tu amor y volverá a mí de mi felicidad porque pude perdonar y porque pude amar y me llenaré de gozo porque miraré tus ojos Jesús y sonreiremos y yo te daré gracias porque me has permitido creerlo yo te daré gracias porque un día ante tu presencia te lo recordaré postrado ante ti Señor porque tú me enseñaste a cómo vivir para ocupar un lugar en el reino yo tuve la humildad y la paciencia para agradarte por ese gran premio de vida eterna gracias Señor que tu bendición nos acompañen hoy siempre que con corazón abierto la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén gloria a ti gloria a ti Señor gracias Señor aleluya Señor gloria a ti mi Dios gracias oh Dios todopoderoso y eterno gracias Señor que sigues obrando en este cuerpo y sanando órganos y células y tejidos gloria a ti oh Dios Santísimo porque perdonas las peores de nuestras miserias cuando ves un corazón arrepentido gloria a ti mi Dios aleluya te alabo te bendigo y te doy gracias mi Dios santo y bendito es tu nombre que todo cuanto respire te alabe Señor permite Señor que pueda agradarte dame Señor la sabiduría para que entonces mis acciones sean según tu voluntad y te pido Señor el discernimiento para no ser confundido y esta enfermedad te la entrego y esta angustia y esta duda y esta inconformidad te entrego Señor mi miedo te entrego esta depresión porque no he podido controlar el deseo de mis caprichos mi Dios porque no quiero entender la verdad Dios misericordia misericordia por tu bondad Señor gloria aleluya mi Dios te entrego Señor a mis seres amados te ruego especialmente Señor por porque tu conoces sus necesidades Señor porque tu conoces su dolor y su angustia y cuanto sabes tu Señor que esa angustia me mata Dios deber sufrir deber llorar deber morir de hambre deber aquellos morir por el abuso de los que incluso tuve el apoyo de otros en contra de la voluntad de Dios perdón Señor gloria aleluya gracias mi Dios y enséñame a seguirte enséñame Señor a amarte como esperas tu por encima de todas las cosas gloria a ti mi Señor ahora levanto mis manos para reconocerte como Dios para creer Señor que no desprecias un corazón arrepentido y que no desprecias jamás una oración hecha con fe creyendo que vives aquí te lo entrego mi Dios y si me resistí Señor a aceptar la verdad hoy me posturo ante ti para que me ayudes y me des la fortaleza y la humildad para aceptarlo que no tenga el miedo Señor de perder esta vida porque tú me estás esperando en la otra y que viva con la confianza de que vivía agradándote para entonces así preguntarme de qué temo si a ti te tengo gracias Padre bendito no me dejes y si me llegas a desviar Señor yo no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya y corrígeme y muéstrame el camino y dame la paciencia y la humildad gloria a ti mi Dios gracias Señor gracias porque este miserable puede estar a tu lado gracias Señor porque este indigno es amado por Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra yo te doy gracias por ese amor y te ruego enséñame a corresponderle ese amor oh Dios y perdona todo el tiempo que estuve apartado de ti Señor tú conoces mis planes tú conoces mi necesidad de mañana tú conoces mis miedos y mis angustias tú sabes cuánto bien he dejado de hacer y que tu perdón Señor por tu gracia y por tu amor me enseñen a ser noble generoso con el que necesita sincero con el que atraviesa una difícil situación apartado de la hipocresía y de la mentira de la envidia de la arrogancia y de la soberbia oh Dios enséñame mi Dios a vivir como tú esperas alegre y feliz y levantando mis manos Señor y sonriendo por tu sola presencia porque sé que estás aquí ok no te veo pero gracias por dejarme creer que estás aquí tócame mi Señor y mira mi pena y mi dolor mira mi debilidad mira mi enfermedad mira mis angustias mira mi impotencia y mi incapacidad para aceptar tu voluntad y lo que estoy viviendo y sé que tu gracia Señor restaurará mis fuerzas y la alegría para seguir creyendo que esa carne morirá pero que tu alma mi alma la de mis hermanos podemos un día estar allá donde vives tú Señor en ese mundo maravilloso al que solo se llega amando y pasando por la muerte gloria a ti que sea tu voluntad la que se haga hoy siempre Señor y perdóname por no saber soportar mi cruz por no saber soportar mi dolor por no saber soportar el no tener lo que más quiero lo que más anhelo perdón mi Dios y que tu dolor alcance la gracia de nuestro Padre para que nos ayude a ser transformado por su gracia por su amor por esa manera que solo Dios sabe ser en un instante porque Dios es bueno y porque me ama gracias Señor gracias mi Dios bendíceme te ruego y bendice a mi familia y a mis sueños y a mis planes y mis deseos y si son para tu gloria entonces amado Dios que me ayudes a alcanzarlo yo recibo tu bendición Señor con amor y confianza en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén